Músico de Raca Mandaca Nicolás Becerra Duque, 20 años, Duitama, cantante y músico boyacense, representante de la Academia Pentagrama del municipio de Sogamoso, ha participado en el concurso nacional El Suez de Oro, concurso Estrella de Oro, concurso nacional de bolero, entre otros. Representó al departamento de los jóvenes cantores, el reality Factor XS, en el Festival Internacional de la Cultura, en el año 2013. Sebastián Darío Acevedo, 18 años, Sogamoso, estudiante de técnica vocal, expresión corporal, actuación y danza en la Academia JN Producciones de la Ciudad de Bogotá, ha hecho parte de dos temporadas de los Niños Cantores de Boyacá, ha participado en concursos de música colombiana a nivel regional y nacional, como el Búho de Oro, Cacique Tundama, Festival Cuyabrito de Oro, en Armenia, o Cobo de Oro, en Ibagué, Festival Nacional de la Canción Estudiantil de Música Colombiana, Belén de Umbría, entre otros. Hizo parte del programa La Voz Kids, del Canal Caracol, llegando a instancias finales. Da clases de técnica vocal en las escuelas de formación del municipio de Neopsa, con el objetivo de transmitir el amor de nuestra música andino-colombiana. Juliana Cristina Ávila Ríos, 17 años, Moniquirá, comenzó en la Escuela de Música y Danza de Moniquirá, en la cual escogió como instrumento principal el oboe. Ha logrado desempeño y reconocimiento a nivel departamental y nacional. Ha recibido en tres ocasiones el primer lugar como mejor instrumentista de la categoría juvenil. Fue destacada por su talento para interpretar este instrumento, el cual siempre ha sido conocido como uno de los más complejos en el ámbito musical. Este año fue galardonada como mejor instrumentista a nivel nacional en el concurso nacional de bandas en San Pedro Valle del Cauca, dejando en alto el nombre de su municipio y del departamento. Omar Leandro Castellblanco Barragán, 27 años, Nopsa, pianista, compositor y productor musical. Ha trabajado como músico de escenario durante más de 12 años, acompañando a artistas nacionales e internacionales como Miki Taveras, Wilson Saoco, Andrés Cepeda, Sergio Jiménez, San Miguelito, entre otros. Ha compartido escenario con grandes artistas como Juan Fernando Velasco, Pablo Milanés, El Gran Combo de Puerto Rico, Grupo Nietzsche, Pedro Guerra, Joan Manuel Serrat, Fito Páez, entre otros. Músico de Rakamandaka.